La Ruta de Vinos de Sigales, en la provincia española de Valladolid, celebró su tradicional fiesta de la Vendimia 2017, dedicada a Guadalajara, Jalisco, México, al conmemorarse los 25 años del hermanamiento de las dos ciudades. En su 38ª edición, la feria contó con una delegación mexicana, proveniente de Guadalajara, la cual recordó a Fray Antonio Alcalde, quien nació en Sigales pero se trasladó como obispo a la ciudad mexicana en 1771 y donde es recordado por sus numerosas obras. La fiesta también contó con una cata abierta al público con vinos del año, así como la apertura de bodegas que permitió promover la producción local. La denominación de origen de Vinos Sigales tiene interés en que sus vinos estén cada vez más en México, al ser uno de los países del mundo donde más crece el consumo de esta bebida. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex. Gracias por ver el video.